Hola, soy Fernando López Serrano, estamos en el lote demostrativo del Fontagro de Juan Carlos Capó y estamos haciendo por cuarta temporada el MEF, que es un método de evaluación fitosanitario donde lo que hacemos es evaluar rendimiento y calidad de fruta previo a la cosecha. Con este método hacemos 60 plantas al azar de cada lote, tanto demostrativo como testigo, para después comparar. Se evalúa en esas plantas 24 frutas, calibre y calidad comercial y rendimiento total de cada planta y factores que pueden afectar o no el rendimiento de esas plantas. Con esos datos después nosotros evaluamos qué porcentaje de calidad sacamos en el lote, tanto sea para exportación, mercado interno y el rendimiento promedio que puede llegar a salir en el lote. En esta temporada venimos un equipo de INTA de 13-14 personas y nos dividimos entre 3 y 4 personas por planta. Eso lo vamos haciendo en las 60 plantas. Después lo que hacemos cuando terminamos el día, cosechamos una planta que fue la primera que elegimos al azar entre todos, que nos pareció a simple vista que era la planta que más rendía. Se cosecha, se pesa y se toma el calibre de 50 frutas y peso individual de cada fruta. Con ese peso que sacamos de esas frutas, estimamos un rendimiento total después del lote. Las dos plantas que cosechamos este año nos dio un promedio de 100 kilos por planta. Todos estos datos después son comparados con los datos reales que nos pasa el productor.